Este reconocimiento me toca ahora subirme en este gran tren y nuestro equipo se llama Fuerza por México. Este tren donde vemos que en el interior se encuentra nuestro presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que también en el tren se encuentra el proyecto de la cuarta transformación. Y este equipo que estamos formando debe de estar integrado con gente, con ciudadanos, hombres y mujeres sin distinguir colores, razas, situación económica, sino todo el mundo que desee formar parte, todo el mundo, todos los ciudadanos y personas que deseen formar parte de buena fe, con el objetivo principal de crecimiento son bienvenidos. Este tren nos está llevando a la gran final que, como el equipo de béisbol, esa gran final que será el junio, donde Fuerza por México será el gran equipo ganador. No debemos de pasar por alto, que existen partidos, existen vecinos que cometieron muchos errores en segregar, en ser excluyentes, en no buscar la unidad, y eso ocasiona que exista el deterioro que se está cosechando, lo que actualmente se está haciendo. Hemos aprendido que tenemos que sumar, hemos aprendido que tenemos que respetar, hemos aprendido que vamos a ser incluyentes, por lo tanto, no debemos de caer en esa situación, porque lo podemos lamentar. Invito a los compañeros y compañeras que tuvieron el mismo malestar, que tuvieron la misma situación difícil, los invito para que contacten con nosotros. Aquí tienen mi número de teléfono, es el 9992-2156-27, y también para los que tengan los teléfonos de los demás compañeros y compañeras y del partido, que los hablen, son bienvenidos y bienvenidas. Quiero finalizar señalando que tenemos el compromiso firme de trabajar a favor de la Cuarta Transformación, porque el partido es López Obradorista y el partido es de la Cuarta Transformación. Ningún partido en específico es dueño de la Cuarta Transformación. Nosotros, como Fuerza por México, somos de la Cuarta Transformación y estamos comprometidísimos para que esto avance. Estoy seguro que vamos a avanzar. Estoy seguro que en junio de este año vamos a hacer un gran festejo con Fuerza por México, aquí con el apoyo de los compañeros, del presidente, del secretario y de toda la gente, que sintamos esto como un gran equipo, que nos permita, que nos dé la oportunidad para demostrar que podemos hacer mucho más de lo que algunos creyeron. Y termino diciendo que después de la noche negra, el día continúa. Y ese día es hoy. Y ese día lo vamos a hacer con gran fuerza. Se dice MUC en mayo. Lo vamos a hacer con gran fuerza. Y con gran fuerza por México. Muchas gracias. Gracias. Que la presidencia estatal de Fuerza Joven recaerá en el M. Víctor Manuel Moreno León, quien se encuentra con nosotros. Víctor, bienvenido a la puerta. Si hubiera alguna pregunta, compañeros... Gracias. Gracias.